El Pueblo El Pueblo La Iglesia Católica distribuye semanalmente unos 5.500 platos en la zona metropolitana Mediante 17 ollas populares A lo que se suman merenderos, reparto de canastas y vestimenta, entre otros servicios Son más de 500 las instituciones de carácter social distribuidas por el país Que cuentan con la colaboración de cientos de voluntarios La parroquia está presente siempre Por eso palpitamos con el barrio, con su dolor, con su sufrimiento Y la importancia que tiene la Iglesia en estos barrios es vital Y es la Iglesia la que descubre en medio de tanta oscuridad y tanta tiniebla Verdaderos focos de luces brillantes Verdaderos tesoros entre su gente Historias de vida profundas Marcadas, sí, por el dolor y el sufrimiento Pero que salen adelante Una fuerza impresionante que nos asombra Y particularmente a mí también me admira en muchos casos En la Cuenca Casavalle trabajan diversas obras e iniciativas de iglesia Siete parroquias y capillas Un centro misionero Tres centros educativos Dos hogares Siete obras socioeducativas Y un salón multiuso junto a una cancha barrial Queremos ser allí lugar de encuentro y acogida Queremos caminar juntos para sembrar y acompañar Como lo hizo también nuestro querido Padre Cacho Algunas situaciones no tienen vuelta atrás Las drogas te destruyen Yo pasé por esa situación Terminé en la calle Revolviendo la basura Pidiendo dinero Cuidando coches Pasando mucho frío Hambre Y bueno Un día No sé qué es lo que pasó Pero Conseguí que me ayudaran Y así terminé la facenda Gracias a la facenda Donde estuve internado Encontré A través de la convivencia La espiritualidad y el trabajo Un nuevo método de vida Una nueva forma de vivir Que me ayudó para hoy en día Ser la persona que yo quiero ser Hoy en día Sé que es importante para mi vida Colaborar Y seguir siendo parte de esta obra Para también quizás Poder colaborar y sumar en algo A los chicos que están haciendo su proceso La facenda tiene tres centros en Uruguay También abordan esta problemática Otras iniciativas como Renacer El Achique Y Marco G Funcionan 41 grupos de alcohólicos anónimos Y 14 de narcóticos anónimos En parroquias y obras de la Iglesia de Montevideo La situación de las personas privadas de libertad Nos preocupa y ocupa El número de presos supera los 15.000 Y el porcentaje de reincidencia alcanza el 70% 120 voluntarios de pastoral penitenciaria Visitan semanalmente 20 de los 26 centros carcelarios del país Lo que hiciste por uno de mis hermanos más pequeños Lo hiciste conmigo Dijo Jesús Nosotros venimos una vez por semana Y ahí se da la escucha sincera La mirada franca El compartir historias de vida Muy conmovedoras Reflexiones profundas Enriquecedoras, sencillas Y ahí está Jesús Venimos con muy poquito Y nos vamos con mucho Muchísimo Venimos porque ellos nos esperan Ellos nos reciben Y tenemos muchísimo para agradecer El tema de Liberados es mucho más que un proyecto Que inicia ACTE La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa Y digo que es mucho más que un proyecto Porque es un propósito Que intenta articular Entre la unidad pública y privada Para lograr mejorar la reinserción De personas privadas de libertad Que estuvieron privadas de libertad ¿Por qué es importante esta visión Este propósito? Porque en nuestro país Estamos enfrentando Una situación tremendamente compleja De una magnitud enorme Enorme Del sistema carcelario Salen 27 liberados en promedio por día Solamente con el dinero Para un boleto capitalino Hasta el momento 80 personas participaron De instancias de acompañamiento Y capacitación En el proyecto de reinserción laboral Este tipo de oportunidades laborales Son importantes Para los escarcelados Porque cuando vos salís de la cárcel Te hallás sin rumbo No tenés esperanza Al no tener oportunidades Te da lo mismo Y casi siempre volvés a caer A lo mismo Y cuando vos le abrís las puertas Como hizo la empresa conmigo Como está haciendo con los muchachos Le estás dando chance De poder elegir la vida Y decidir hacer las cosas bien Tener las herramientas Para poder hacer las cosas bien Uruguay es un país envejecido Donde no nacen niños Y los pocos niños que nacen Vienen al mundo Y se crían en condiciones De pobreza y de violencia ¿Qué futuro le espera a nuestro país? La protección de la maternidad vulnerable Es un desafío Que tenemos que abordar entre todos CEPRODI ha generado impacto En la vida de más de 60.000 personas Entre mamás, bebés, niños y adolescentes Desde su apertura en 1998 La organización ofrece Más de 90 cursos al año En Montevideo y el interior Si queremos una sociedad Próspera y pacífica Es necesario invertir en la familia Esta es una de varias instituciones Que acompañan a las familias más vulnerables Como también Madrinas por la Vida Pablo VI Casa Lunas Colpin Casa Abierta Y Fundación Mir Encontramos muchísimos jóvenes Necesitados De contención y apoyo Para crecer saludablemente También encontramos Que es súper necesario Apoyar a las familias Que haya más política de Estado Que promueva la unión familiar Los recursos A esos padres Que se encuentran Bombardeados por información Otro tema que encontramos Necesario abordar Es el desarrollo De un sentido Y propósito vital La experiencia De que formamos parte De una comunidad En la que Si trascendemos Nuestro propio interés Redunda en bienestar No solo de esa comunidad Sino en nuestra mejora En nuestro bienestar personal La Asociación Uruguaya De Educación Católica Reúne 170 proyectos De educación no formal Y 150 colegios Alcanza a 76.000 niños Niñas y adolescentes En el país A nivel terciario La Universidad Católica Y la Universidad de Montevideo Que es de inspiración católica Nuclean más de 12.000 alumnos Los proyectos educativos En su totalidad Emplean aproximadamente 20.000 personas No se trata solo De hablar de la educación formal De buenos resultados académicos Solo de conocimientos Se trata más bien De promover la educación integral En todas sus expresiones A nivel de la educación De pensar la salud emocional Para los estudiantes también Unir voluntades Acercarnos Dialogar Consensuar Es la modalidad Y para esto Sabemos que los problemas No son simples No son sencillos Pero son posibles de soluciones Si juntos Vamos trabajando Como católicos Queremos cuidar el alma De nuestro pueblo Caminar juntos Compartiendo desafíos Cuidando la dimensión espiritual Donde se dan las luchas más pesadas Y las búsquedas más vitales Donde surgen los sueños Donde se encuentra sentido A la vida Queremos un Uruguay De cercanías De acuerdos De respeto por el otro Nuestra vocación cristiana Nos impulsa a ser protagonistas En la construcción De una sociedad más integrada Y solidaria Que brinde oportunidades De desarrollo Y realización personal Sin dejar a nadie atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.